¡Oh, shit! Me lo cargo. ¡Ay, Dios! ¿Qué estoy haciendo? ¡Uf! Bueno, da igual, suda. Empiezan a jugar. Luego arreglo eso. O si no, podemos sudar de la cámara y ya está. Esto es ronda 2. Esto es... Eh... Mmm... Marte Q. Marte Q. Contrario oscuro. Bueno, vamos a ver. Winner ronda 2. Recordemos que esto es Best of 3. Y pues nada, pues han ido a pueblo. Una pantalla... ¡Uh! Bueno, va a quedar ahí. Se esperó muy bien al Air Dodge. Y le entró. Y voy a hacer un poco de... De spam. Del torneo y tal. Por redes sociales. Eh, Sura, 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 Sura. En el momento no. No puedo hacer nada. Siento. Eh... Voy a hacer un poco de spam de redes... Los redes sociales y demás. ¿Los HUDs puedes hacerlos más pequeños? Más pequeños, tío. No sé a qué te refieres, pero... Eh... Eh... Voy a Twitter. Eh... Sí. 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 Vale. Y a ver si... Si se puede hacer desde... Si a veces... Vale. Los nombres. ¿Qué pasa con los nombres? Ocupa media pantalla. ¿Ocupa media pantalla? ¿Por qué? O sea, el layout es el mismo que hemos usado siempre. Tampoco me parece... Lo que pasa es que están grandes. Pero... No sé. Es un efecto visual. No ocupa tanto, tío. No exageres. Eh, vamos. No hay ales. Segundo. Ahora comentaré esta partida mágica. Tío, no ocupa tanto. No seáis exagerados, hombre. Está bien. Está... Está alright. Bien. Pero sigo. Esa es la Boken. Boken, tío. Deja de llorar. Deja de hablarme por privado, tío. Boken. ¿Qué te ubicaste? Boteado. Eh... Son bastante grandes. Sí, tío. Pero cuanto más grande, mejor. No lloréis ahora con esto. Pueblo es más. Han decidido ir otra vez a Pueblo. Eh... No sé. De momento van 1-0 para Marte Q. No lo guardo mal. 1-0. Y... Y bueno. Ahí está. No, no es que sean grandes. Lo que pasa es... Bueno, es una cosa de la propia resolución del... Uy, Dios mío. Casi le hace el... Ataco Reverse. Busca el borde para... Para evitar el Punish. Intenta ahí el Cyclone para limpiarle. Ahí ha cargado un Down Smash de dursa calidad. Mientras está Punishando bastante fuerte PQ. Ahora mismo no le deja bajar. Y... Le lee el AirDot. Se acaba la partida. Y 2-0 para Marte Q. Una... Bastante rápida, la verdad. ¿La apuntas tú? ¿La apuntas tú? Vale. Y... Pues nada. Bueno, pues... Ha sido... Best.